Una fiebre de invasiones se realizaron en el distrito de Sauce el fin de semana. Un grupo de personas tomaron posesión de la propiedad que pertenecería a la institución educativa Pablo Chávez Villaverde. Continúa la fiebre de las invasiones en Sauce. Un grupo de personas se han venido a este lugar a tomar posesión de esta propiedad que sería de la institución educativa Pablo Chávez Villaverde. Giron Víctor Arevalo con Giron San Martín y a paralelo está la avenida Leticia, la entrada principal. Podemos observar a personas que se encuentran en este lugar tomando posesión con machetes y palos delimitando esta parte, esta propiedad. Sonia, a ver, en dos días seguidos nada más, tres propiedades que están tomando estas personas. Vamos a ver hasta qué extremo están guiando, ¿no? Se conoce que esa propiedad pertenecería a la institución educativa Pablo Chávez Villaverde. Están recién comenzando a llegar a estas personas. Es una manzana entera prácticamente todo este lugar. Podemos observar aquí a madres de familia. En su lugar, la mayoría son mujeres quienes están aquí en este lugar. Recién entonces están tomando posesión y no sabemos si es que van a... Que si es que van a venir. En su gran mayoría, mujeres que han tomado esta decisión de venir a firmar esta parte de esta propiedad. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.